Hoy hemos venido a visitar las obras de la Navarra 128, una carretera que une Caparroso, Rada y Mélida, una obra demandada desde hace más de una década y vemos que avanzan a buen ritmo. Esta es una de las grandes inversiones en carreteras que hace el Gobierno, de hecho es la segunda inversión más importante en carreteras, primero la Nacional 121A y luego esta, con una inversión de más de 12 millones de euros y que además va a garantizar, a mejorar la seguridad de todo el transporte que pasa por aquí, también del transporte agrícola que es numeroso en esta zona y también de vehículos pesados que en algunos tramos de la carretera no era compatible a dos direcciones, un vehículo pesado y un turismo normal. Como digo, ganamos en seguridad y en mejora de las infraestructuras. Nosotros entendemos que las carreteras son un servicio público por lo tanto, este gobierno sigue apostando por la mejora de los servicios públicos y atendiendo las demandas que llevaban ya muchos años en el cajón.